Las bodegas Alzagal han recibido hoy la visita de la Escuela de Hostelería y Turismo Hurtado de Mendoza de Granada para participar en una jornada etnológica en las bodegas. Han llegado a conocer los procesos de elaboración, embotellado y distribución de los productos vinícolas de la zona de la comarca de Guadix. Según Teresa Santa Olalla, tutora y guía del curso, es importante realizar estas visitas porque estos alumnos serán los encargados de dar a conocer estos productos en un futuro. Ahora podrán disfrutar y conocer las bodegas Alzagal y su historia de la mano de su presidente José Olea. La bodega Alzagal es una bodega que nació por un grupo de amigos, de hecho en la bodega somos en torno a 14 socios. Nació por un grupo de amigos aficionados al vino, primero a hacerse su propio vino, una vez que pasó esa fase de hacerse el vino para autoconsumo, se pasó a Costuito y la bodega y de hecho funciona como sociedad desde el año 2008. Se ha apostado por los vinos de calidad, puesto que las condiciones del territorio dan esa calidad a los vinos por su altitud, estamos a mil y pico metros de altura prácticamente todas las viñas que tenemos, las condiciones climáticas de diferencias térmicas son bastante altas, con lo que favorece también a la propia maduración de la uva y para el vino pues ya las condiciones climáticas son las que da la propia bodega. Los vinos de calidad es una seña de identidad que pretendemos tener en Granada, para eso la bodega nos asociamos a otro conjunto de bodegas de la provincia de Granada, estamos en una asociación y funcionamos ya bajo una denominación de origen protegida que se llama denominación de origen protegida de vinos de calidad de Granada. Quiere decirse esto que el sector está apostando claramente por favorecer primero una industrialización del territorio sobre la base de una producción como es la uva, que es una producción que genera bastante mano de obra, puesto que prácticamente todas las tareas son tareas realizadas manualmente, no tenemos mecanizado absolutamente ningún proceso de tratamiento de la viña y consecuentemente es una forma de ayudar a la comarca básicamente a mejorar sus condiciones socioeconómicas, tanto en economía como en empleo. Los vinos, pues nosotros producimos vinos de variedades blancos y tintos, de variedades por las más usuales tenemos como base de nuestra variedad principal, es la uva tempranillo, que es una uva de característica nacional prácticamente, y luego pues tenemos acompañando con ello, pues viene uva cepa de otra naturaleza como son siras, como son cavernes o viñón, o melos que son más cepas de carácter francés, básicamente de francés. Muchos se plantean cómo en Guadix se planta uva, y para eso yo creo que hay que tener, hay que hacer recordatorio histórico, según dice la tradición escrita, los romanos se instalaron en Guadix precisamente porque había uva y había vino. Eso se ha sabido porque en las ruinas de Pompeya, al hacer las excavaciones, se han encontrado ánforas de arcilla que provenían de la ceca de Guadix, de la antigua Aziz, que eran para el vino y para el aceite. Lo cual quiere decirse que la historia de la viña en la zona de Guadix, pues es una historia bastante larga, o bastante antigua en el tiempo, más de dos mil años. Posteriormente, de los censos que hay en el siglo XVII-XVIII, los censos hablaban de que en la comarca de Guadix había casi del orden de 3.500 fanegas de tierras de viña. ¿Qué sucedió? Cuando hubo la filosera, allá por finales del siglo XIX y principios del XX, desaparecieron todos los cultivos, porque se la agregó la filosera, y desaparecieron las viñas. No obstante, siempre quedaban restos, en muchas casas de Guadix y en muchas casas de los pueblos, había los pequeños lagares donde la gente siguió haciéndose su vino y demás. Lo cual quiere decirse que esta tierra, históricamente, tuvo condiciones para cultivar la viña, y nosotros, de alguna manera, hemos retomado esa situación. Estábamos produciendo vinos de alta calidad, y la prueba está en que nuestros vinos están siendo, digo los nuestros, tanto esta bodega como las otras bodegas que hay en la comarca, están siendo reconocidos a nivel mundial por sus características, tanto de sabor, olor, organoléctica y de alta calidad. Nosotros funcionamos bajo una marca, nuestro vino se llama Rey Zagal, la bodega es Al Zagal, Al Zagal tiene sus reminiscencias históricas, fue el rey morisco o moro o árabe de la parte de Guadix, de la taifa de Guadix, en tiempos del rey chico de Granada, y ese es nuestro nombre, y nuestra marca, como digo, es Rey Zagal. Todos nuestros vinos funcionan bajo la misma marca, sean blancos, sean tintos. Tenemos vinos jóvenes, vinos roble, con un tratamiento de barrica de 3-4 meses, tenemos vinos con tratamiento de barrica de 6 meses, que es en elaboración de crianza, y tenemos vinos con carácter de reserva, que tienen más de 12 meses de barrica, y más de 2 años en botella. Yo invito desde aquí que me dais la oportunidad, a toda la gente que nos pueda estar viendo de aquí, a que no se avergüencen de beber vino de la comarca de Guadix, por supuesto vino Rey Zagal, porque seguro que no le van a defraudar para aquellos que no los conozcan, y para los que no los conocen, pues simplemente se van a reafirmar en un conocimiento de que tenemos unos vinos que pueden pelear en términos de calidad con cualquiera de otros vinos que se puedan dar en España. Bueno, hay una convicción de la posibilidad de explotar industrialmente los vinos de la comarca, los vinos de la provincia de Granada, pero es necesario también un conocimiento. Hoy en esta bodega se va a realizar una cata que está dirigida a alumnos de la escuela de hostelería. Es importante transmitir a la gente que a su vez va a transmitir. Evidentemente, la batalla de los vinos es una batalla comercial, fundamentalmente, y para eso tenemos que convencernos primero de que tenemos buenos vinos, y para eso hay que probarlos. Y una vez que seamos conscientes, no nosotros que estamos convencidos, sino los que nos están viendo y los que los consumen, de que los vinos son buenos, tenemos que transmitirlos, porque esto es una tarea, somos bodegas pequeñas, hemos hecho unas inversiones industriales importantes para nuestra capacidad y nuestra dimensión, pero estamos aportando por el sector. Y efectivamente, la difusión de los vinos y de su calidad es lo que va a ayudar a que se expanda su consumo y, evidentemente, su comercio. Estamos intentando comercializar, ahora estamos pendientes de hacer una salida de vino hacia Estados Unidos y al resto de Europa también, y estamos intentando ir a todas las ferias donde es posible que nuestros vinos se vayan conociendo. Hoy, efectivamente, tenemos aquí una tarea divulgativa, para un colectivo de cinco estudiantes de la Escuela de Hostelería de Granada, en donde les vamos a dar una iniciación a la cata, porque ellos no son del sector, no son del gourmet, ni son del sector, sino son del sector del turismo, pero ellos van a transmitir, en cualquier caso, después, cuando trabajen en el sector turístico, porque el vino es un atractivo, debe de ser un atractivo más. Entonces, les vamos a dar una iniciación a la cata y les vamos a enseñar cómo son los rudimentos del funcionamiento de una bodega y cómo se realiza y cómo se ejecuta el vino dentro de la bodega. Desde que entra la uva, no les vamos a hacer una clase práctica, porque ya el periodo de la vendimia se ha pasado, pero sí que les vamos a indicar cómo son todos los procesos por los que pasa el vino, para que cuando llegue una botella a una mesa, qué es lo que se ha realizado con él. De cara al consumidor final, de cara a la persona que consume en su casa, que consume en un restaurante, estos vinos tienen la denominación de origen de vino de Granada, eso supone situarlos por el nivel de otros vinos más conocidos y también una garantía de su calidad. La denominación de origen lo que implica es que tengamos que hacer, por nuestra parte, es decir, un esfuerzo, tanto organizativo como de esfuerzo en la elaboración, para que responda a los estándares que una denominación de origen requiere, es decir, cuando una persona ve denominación de origen, detrás de eso significa que hay todo un proceso, tanto en la elaboración como en el control como en la gestión, que implica una seguridad y una calidad a aquel que va a consumir el vino. Existen unos protocolos, existen unos reglamentos de obligado cumplimiento que te obligan a que tienes que elaborar los vinos de una manera determinada para que garantice al consumidor final con una certificación de una empresa autorizada que tú has elaborado los vinos con todos los requisitos legales para que tenga la persona que se lo bebe la seguridad de que se está bebiendo un producto que no es aquellos mostos que nos bebíamos antiguamente pisados de aquella manera, que nos dolía la cabeza después y que se agriaban al cuarto de hora. Es decir, aquí hay una técnica produciéndose los vinos que la denominación de origen, evidentemente, la obliga a que se realice. Nosotros hemos apostado por eso, eso requiere un esfuerzo desde el punto de vista del viticultor, es decir, desde el punto de vista de la uva, no podemos dar todos los kilos que una cepa pueda dar, sino que tenemos que limitar la producción a un determinado número de kilos para garantizar en la base, que es la uva, que el vino siguiente va a ser un vino de calidad y, por tanto, hay una limitación de la cuantía de la producción, a pesar de que se pudiera producir más, en concreto, para los vinos tintos, una hectárea de viña de uva tinta no puede dar más de 7.000 kilos la hectárea. Sin embargo, hay algunas variedades que podrían dar mucho más. Bueno, pues por limitaciones propias de la denominación de origen, no podemos dar más de 7.000 kilos la hectárea. Es decir, desde ese momento, desde la viña, ya estamos condicionando las características de la uva para que la uva sea de calidad y, por tanto, los vinos que salen de calidad. Entonces, cuando vean denominación de origen vino de Granada, quiere decirse que estamos intentando asimilarnos a cualquier otra denominación por muy renombre que tenga en el resto de España o del mundo. Así de sencillo. Bueno, hace unos años, José Olea y un grupo de amigos empezaban a elaborar vinos para consumo propio, para autoconsumo. ¿Llegaron a imaginar en algún momento que iban a pegar la etiqueta de denominación de origen a su botella? Pues bueno, como todos los sueños, siempre cuando se comienza una etapa de un proyecto ya empresarial ya hay un sueño detrás y evidentemente si ese sueño consiste en llevarlo a las cotas más altas posibles dentro de la dimensión que nosotros tenemos. Nosotros somos una bodega relativamente pequeña si nos queremos comparar con otras bodegas que manejan millones y millones de litros. Nosotros queremos ser una bodega muy definida y dimensionada en pequeño formato. Una bodega que vamos a tener cuando tenemos una máxima producción en torno a 80.000 botellas anuales y no queremos pasarnos de ahí. Por tanto, nuestra clientela va a ser una clientela casi selectiva porque con eso digamos que no vamos a inundar ningún mercado. Podemos inundar a aquellos que sean nuestros amigos que reconozcan nuestro vino y que lo consuman con garantía. Cuando pensamos el proyecto pues sí, siempre hemos trabajado pensando en que hay que elaborar las cosas cada vez mejor porque la competencia siempre es mucho mayor y evidentemente la exigencia del consumidor final también es mayor entonces no nos arretró evidentemente el salto de una fase inicial aquello del vino del autoconsumo a montar una empresa fue un cambio ya importante y cuando ya haces un cambio importante es porque piensas que lo vas a hacer con las exigencias máximas que puedas tener. Pues muchísimas gracias tiene que atender a su invitado esperemos que tengamos muchas ocasiones más para brindar con estos vinos por la comarca de Guadix. Aprovecho la oportunidad eso para que toda aquella persona o grupo de personas que quieran conocer la bodega pues simplemente que se puedan estar en contacto con nosotros y le atenderemos encantados de la vida es decir de poderles enseñar a la bodega cómo hacemos los vinos que los puedan probar y después que nos los puedan consumir en la calle cuando estén por ahí de Oreo ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Bueno Teresa te vemos aquí con un grupo de gente muy joven me imagino que interesados en conocer los productos de Granada ellos van a ser los encargados de transmitir pues las virtudes de nuestra tierra y también las virtudes del vino porque esta actividad en una bodega granadina Bueno pues estos que están aquí son alumnos de la Escuela Hostelería y Turismo Hurtado de Mendoza y Granada y como bien has dicho tenemos interés en todos los recursos turísticos de la provincia de Granada el vino el turismo enológico es un recurso en alza y hemos venido a conocer pues los procesos de elaboración de producción y venta del vino estos que hoy son estudiantes el día de mañana serán los vendedores de estos recursos que tenemos en la provincia y por eso creemos que es muy importante realizar este tipo de actividades fuera del centro en el centro los alumnos que tenemos aquí hoy son estudiantes de los ciclos de guía alojamientos y agencias de viajes pero en el centro tenemos 700 alumnos que estudian restauración cocina y diferentes materias muy interesantes todas relacionadas con el sector de la hostelería y el turismo Bueno muchas veces cuando pensamos en turismo pensamos en la gente que viene de fuera también los granadinos podemos hacer turismo dentro de nuestra propia provincia y conocer un poquito mejor estos recursos que a lo mejor muchas veces no los conocemos Por supuesto parece que en Granada solo tenemos que ir al Sierra Nevada y es verdad que tenemos una cantidad una riqueza turística que deberemos preocuparnos un poquito más en conocer porque no lo tenemos muy cerca y no nos acercamos a ello deberemos conocerlo mejor Bueno el vino puede ser un recurso un recurso importante ¿no? para ello Exacto el vino todos sabemos que el turismo es no lógico se está empezando a explotar ahora y los procesos de elaboración a través de las catas como lo que vamos a realizar ahora es la mejor manera de acercarse Muy bien Me han dicho que vosotros sois alumnos de la sección de hostelería de turismo alojamiento alojamiento y de la fecha de cárcel Vale eso eso quiere decirse que vosotros el día de mañana cuando comenceis a nuestra actividad laboral tenéis que vender los recursos jurídicos como he oído la propia decir de la tonalidad nosotros yo estoy presidente de esta bodega pero al mismo tiempo estoy en la asociación de vinos de Granada soy el secretario de la asociación y una de las intenciones o de las tareas que tenemos desde la asociación es justamente colocar los vinos de Granada como un recurso jurídico de la provincia Ahora la acercia no puede dar más de efectivos como el área para que los vinos se determinar el grado del vino que la uva tiene que estar en un mínimo para que lo... Pero quiero introducir como viene comentando antes que la calidad de un vino se basa en el producto de la...